Una calle solitaria. Más adelante, Candy pudo detener una diligencia que la llevó derecho al puerto. Su destino final en Inglaterra, y una vez allí, dos cansadas horas después, con cierta timidez, provocada por la inexperiencia, se acercó a la boletería a comprar su pasaje. Era la primera ocasión que lo hacía sola. Mientras cancelaba se sintió cómoda. Se sintió como toda una mujer independiente y mayor. Consistía un alivio el haber contado con los recursos suficientes para solventar los gastos de viaje y movilización. De no haberlos tenido se puso a pensar, estremeciéndose, que le habría tocado pasar penurias. Buscar a alguien, buscar algún empleo temporal en los alrededores de la ciudad, o inclusive hasta la posibilidad de viajar de polizón arriesgando su vida con tal de no quedarse allí. Aquí tienes tu boleto y el cambio. El próximo duque, 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 pensó. El próximo buque con destino a New York, América. Duque de Grandchester. Anthony. Zarpara dentro de media hora, le indicó. El malhumorado encargado de la boletería al entregarle su pasaje a la libertad. ¿Media hora? No hay alguno que salga antes, consultó Candi agobiada y con inquietud, pues lo que sí temía era que alguien descubriese su huida y se apareciese por esos lares a frustrarla. Anthony también vivía por allí y estar consciente de que se encontraba en algún sitio cerca después de que todo había terminado entre los dos la hacía sentir peor. No quería permanecer mucho tiempo allí cuando todo le recordaba a él. El encargado la observó con extrañeza y curiosidad de saber qué hacía allí una chica tan joven y sola, pero antes de que pudiera formularle alguna pregunta, Candi tomó su equipaje, entendiendo que la respuesta que obtendría no sería muy cortés, y se dirigió a abordar el buque asignado. Treinta minutos, solo faltaba media hora más y se iría de Inglaterra. Nostálgica y también ansiosa, se quedó observando abstraídas los buques que llegaban y los otros que partían durante un rato. Recordándolo segura y feliz que se había sentido al lado de Anthony, la lejana mañana antes de subir a la Mauritanía, que los trajera a Londres, uno de esos tantos días felices junto a él que ya no existían, pero que conservaría para siempre entre sus más bellas memorias. Lo había arriesgado todo por él, había renunciado a tantas cosas e incluso cambiado tantos de sus gustos, solo para agradarle a su familia y encajar en su mundo con tal de estar a su lado. Pero al final sus sueños se habían quebrado como una burbuja de cristal. Ya no quedaba más que solo recuerdos y era con lo que debía vivir a cuestas a partir de entonces. Demoraría en sanar. Lo sabía, pero confiaba en que podría superarlo. Lo amaba, pero buscaría la manera de extinguir ese sentimiento que habitaba en su corazón. Ella era una guerrera. Ya falta poco para irnos de aquí, Clint, le dijo el animalito, acurrucado entre sus brazos. Ya falta poco. Poco después de que el vagabundo presenciara la huida de la jovencita, se encontraba apagando el fuego para dirigirse a una panadería cercana que estaba a punto de abrir cuando un carruaje presuroso se detuvo junto a esa parte del colegio. Y del mismo vio bajarse un joven rubio protegiéndose del frío. Con un largo abrigo oscuro, luego le observó acercarse al muro con intenciones de escalarlo, con seguridad conociendo que por ese lado del plantel la vigilancia era escasa. ¡Qué raro! Hoy todo el mundo entra y sale del colegio de los ricachones, comentó asombrado. Anthony, que hasta ese instante no había notado su presencia, se sobresaltó. Disculpe, ¿cómo dijo? ¿A qué se refiere? Consultó confundido, pero entonces vio la cadenita que yacía colgada de su cuello. Le costó unos segundos conversarse de que era la misma, pero no había duda. Era un diseño original. El mismo ángel que durante tanto tiempo él cuidara, le saludaba ahora desde el dominio de otro dueño. El méndigo se dio cuenta de su escrutinio y se refirió a la pequeña joya para dejar en claro que no era producto de ningún hurto. Se nota que es costosa, ¿verdad? Me la obsequió una hermosa chica antes de partir. Antes de que usted llegara, me compartió con humildad. Otra almita más que se escapa del colegio. Las palabras del hombre retumbaron en el eco en la cabeza de Anthony, deseando que lo que contaba no hubiese sucedido. Fue como una aparición celestial. Una niña con un corazón de oro. Continuó el hombre y Anthony no pudo oír más. Su sorpresa se transformó en desesperación. No dudó en que Candy se la hubiese regalado. Ella era así. ¿Tenía ella el cabello rubio? Quiso comprobar por último, aunque sabía que conservar la fe de que no fuera ella era inútil. Así es, rubia y de carita pecosa. La desesperanza y consternación se apoderó enseguida del hijo del capitán, que angustiado empezó a mirar por el lugar sin atinar por donde empezara a actuar. Hacía unas horas luego de que le resultase imposible conciliar el sueño y sintiese un profundo arrepentimiento en el alma. Por lo de esa tarde, había tomado la decisión de volver a buscar a Candy, a pedirle que lo disculpase por haberle, por haberse dejado llevar por la rabia de los celos, sin darle siquiera oportunidad de que exponer una explicación. Quería pedirle que retomaran de nuevo la relación tan hermosa y profunda que tenían antes de que Terran se atravesara. La relación que todos los suscriptores del canal del Príncipe de la Colina querían con todo su corazón, a pesar de las territanas que luchan desenfrenadamente por que sea el Terry quien gane esta gran batalla. Sobre todo Barbie, que nunca jamás volvió a comentar en el canal. Decirle además que su corazón le pertenecía. La esperaría si estaba confundida pero no podría vivir sin ella. Por eso ideó el plan de llegar antes del amanecer para ingresar al colegio cuando la mayoría todavía durmiera y poder así dirigirse a su habitación, a la cual subiría por el árbol cercano a su ventana. Tal como solía serlo en otros tiempos durante las épocas felices, ingresaría entonces a su alcoba con el afán de darle una sorpresa. Si estaba dormida, la despertaría con un beso como en los cuentos de hadas para luego estrecharla en sus brazos muy fuerte recordándole que era lo más especial para él y que mantenía sus promesas de cuidarla y protegerla. Sin embargo, en esos dolorosos instantes se daba cuenta que su angustia era realidad, un presentimiento y que ahora Candy se iba de verdad de su vida para siempre. Pasándose las manos por la cabeza, aterrado de perderla, volvió a consultarle al buen hombre un último recurso que le indicaría si podía alcanzarla. —Sí, señor. Señor, por favor, usted sabe hace cuánto tiempo se fue y adónde —le dijo. Consultó alterado. —No fue hace mucho. No me contó tampoco a dónde se iba, pero por la dirección que llevaba la diligencia que tomó, imaginó que para el puerto de Southampton, opinó el anciano, señalando la calle por donde había visto pasar el carruaje. Anthony pensó que era lógico, pues Candy no tenía dónde más ir, en Londres. Y conociéndola como lo hacía, estaba seguro de que en cualquier caso hubiese preferido cruzar el océano a permanecer allí. No podía crearlo. El destino se encargaba de separarlos. Él que venía de allá y ella justamente a ese lugar se dirigía. —Candy. Susurró su nombre en un suspiro ahogado por la tristeza. Los barcos zarpaban a las seis de la mañana. Lo sabía porque su padre era marinero. Era el trío primo sobrino de Popeye, el marino. Consultó su reloj y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo si quería alcanzarla. Así que le agradeció rápidamente al buen hombre su información y se subió de nuevo al choque. Él se subió al coche que le estaba esperando para que lo llevara de inmediato al puerto. Era un puerto bonito, no un puerto destruido que todavía sigue teniendo la gran reputación que tenía hace tiempos. Sabía que sería difícil volver a tiempo, pero iba a hacer todo lo que pudiera para llegar antes de que el primer trasatlántico del día zarpara. Antes de abordar el barco Candy se tomó unos segundos para mirar atrás, hacia la ciudad que empezaba a despertar. Ese maravilloso y enigmático lugar que un día se había recogido cargada de sueños y para entonces abandonaba llena de sinsabores. Se preguntó qué tan lejos estaría la casa de Anthony de allí. Si estaría durmiendo a esas horas o quizás no habría podido hacerlo de tristeza como ella. Más sabía que aquello era en vano. Que si debía estar segura de algo era que él no se encontraba para nada arrepentido de su decisión. Y que era inútil seguir soñando en que llegaría a rescatarla. A esas alturas ya no podía volver atrás. Debía encontrar su camino así que obligándose a bajar la mirada para contener las ganas. Pero decidida subió al buque. Las horas transcurrieron y ni las diez libras esterlinas ofrecidas al cochero ni su maniobra conduciendo el carruaje por atajos para acortar camino al colosal esfuerzo del trote de los caballos, doblando por la velocidad con la que solían conducirse logró que llegaran a tiempo. Para cuando Anthony arribó al muelle, después de correr hasta allí como un poseído, un imponente buque de vapor en esos trasatlánticos que llevaban y traían gente del nuevo continente, emitía los últimos silbidos de despedida antes de ingresar en alta mar. Llevándose dentro al amor de su vida. Permaneció estoico contra el viento helado que azotaba la bahía mientras lo contemplaba alejarse. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas tal como aquel día que se separaran cuando fue llevada a México. Con la diferencia que a esas alturas los sueños se habían roto y ese amor inocente. Devoto que en esos tiempos se profesaban se habían transformado en un romance tan apasionado que había terminado por destruirlos a ambos. No obstante, nunca olvidaría los dulces recuerdos vividos, la alegría que ese amor le había dado junto con la esperanza de creer en un porvenir mejor. Todo aquello ahora le parecía irreal. Candy se había marchado de manera tan repentina sin poder decirle adiós, sin dejar que probara de nuevo sus labios. ¡Candy! Gritó entonces. Con todas sus fuerzas hasta que sus pulmones se quedaron sin aire. Aunque sabía que no lo iría más, necesitaba descargar su alma a una fría brisa barrio del muelle. Y en ese momento no supo a ciencia cierta como, pero de alguna manera tuvo certeza de que un día se volverían a encontrar. Hasta pronto, mi dulce Candy. Buen viaje, princesa. Que seas feliz. ¡Candy! Mencionó al viento, antes de darse la vuelta con las manos metidas en los bolsillos de su gabán negro, para regresar a su casa antes de que su padre se asustara por su misteriosa y repentina desaparición. Era su deber cuidarlo. Y no proporcionarle emociones fuertes tenía responsabilidades. Era tiempo de madurar. Continuará. Bueno, al final dice... Nota. Viene mucho más. No se desanimen, ni saquen conjeturas. Mil gracias por escuchar al Príncipe de la Colina. Denle el manito arriba y comenten algo bonito. Atentamente, Belén. Belén es... The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?